Esto si que mola, hola, tú mismo A ver, uh Un sofá de estos 150, madre mía, tú Muy buenas cracks Y sed bienvenidos a mi canal Estamos de nuevo en Denizen Segundo capítulo Ya nos habíamos comido esto Pero como habíamos grabado antes Pues me lo vuelvo a comer, vale Doblemente rico Nos vamos a duchar, beberemos agua Bueno, nos ducharemos primero Y hoy lo que tenemos previsto es Ir a comprar para llenar la nevera Antes de irnos a trabajar Beberemos agua Vamos a bajar aquí a Mercadona Haciendo publicidad gratuita Vamos a probar el ascensor Aunque perdemos más tiempo Igual sudamos Podemos irme a la azotea Podemos irme abajo Al 1, entiendo 4, 3, ya estaría abajo Por las escaleras Ostras, debería ahorrar Pero bueno, vamos a hacer la compra Primero Bueno, a ver que nos dice Un momento Vamos a hacer una cosa Banco Personal Vale A savings Vale Claro, porque aquí me pone el dinero total Vale Pero personal Vamos a hacer Transferir Cantidad de 100 No Vamos a transferir 250 A savings Vale Tengo ahorros de 400 100 Y negocio No sé Ah, porque no tengo negocio Claro, claro Cuando tenga negocio Y eso también podríamos mirarlo El negocio Ostras La cuenta de intereses Genera O sea, la cuenta de ahorro Genera intereses Un momento Esto no lo había visto yo Cuenta de ahorro Y como Como sé cuántos intereses Genera la cuenta de ahorro A ver Utility bills Megapound Lottery Y no me ha generado Una mierda de intereses ¿Cada cuánto me genera intereses? Bueno, ya lo veremos Investments A lo mejor es esto 0,7 ¿En serio? Ahorro Tía, ¿cómo sé cuánto Me genera de ahorros? Bueno, tendría que mirarlo Porque claro Entonces sí que Sí que interesa Bueno, a ver Vamos a ir a comprar comida Esto estará En el supermercado No sé dónde está el supermercado Hostia, no he ido al lavabo Vale Esto que es Jodo bien Me atropello un coche Pizza Mira, podría comprar pizza Hostia, pues seguramente Si Hostia Igual tendría que cambiar de trabajo The station ¿Y esto qué es? Esto es otro pub Hostia, tío Pues me gustaría trabajar aquí ¡Ojo! Blackjack Uy, uy, uy Ojo Uf, aquí la liamos Fuera, fuera, fuera Nada de juego, tío Que seguramente Se puede conseguir bastante dinero No me extrañaría A ver, ¿esto qué es? Ultra homeless shelter Homeless shelter Fíjate a la tienda de comestibles local ¡Ojo! ¿Cojones? Esto es por si me quedo en la calle Seguro Hostia La madre que me parió ¿En serio, tío? Y seguramente ¡Uh! Vale, o sea Si me quedo en la calle Puedo venir aquí Ok Vale, un momento Tú Nuestro correr Mejor ¿Cuál es la tienda local, tío? Esto es la tienda ¿Esto qué es? ¿Dónde compré el otro El otro día? ¿Qué? Fuente de agua Vehicle clinic Megapound Es este Megapound Aquí Puedo comprar comida Amigo, ¿puedo comprar comida aquí? Misceláneos ¿No? ¿Esto qué es? Rompepuertas 150 Vale, me puedo Vale, ok Vale Pero, pero no Eh Quiero comida ¿Dónde puedo comprar comida? Estoy perdiendo tiempo A ver, mapa Comida A ver, trabajar Negocio Comercio Aquí está Cutler Medical Clinic Urban Indoor Fashion Local Roots Market O sea ¿Me tengo que ir hasta aquí Para comprar comida? ¿En serio? Entretenimiento Está aquí Residencia Vale Negocio Trabajar Comercio Oye, si cambiamos de trabajo Otro Claro, es que estamos aquí Comercio Cutler Medical Clinic Esto tiene que cambiar el mapa Este es un Una chusta, eh Mapa Vale Eh Nos vamos a ir entonces Vamos a ir entonces Si da tiempo A Comercio Hemos dicho Cutler Medical Clinic Claro, aquí estoy En todo esto ¿Me tengo que ir hasta aquí? ¿En serio tengo que ir hasta aquí? ¿Para comprar comida bien? No, no No puede ser No puede ser Algo Algo no estoy haciendo bien No llegaré a currar, eh Yo creo que me cambiaré de trabajo No iré a currar Perderé el dinero El día de hoy La gasolina 1.75 El litro Claro, ¿no? Estoy ya yendo por aquí, ¿no? Ya A ver Es un Early Access Como repetí varias veces En el capítulo 1 O sea que Esto pueden currárselo mucho, eh O sea, tienen aquí una base Yo creo que Guay Ahora también deberían poner una historia Algo Algo que Que no sea simplemente Vivir Esta es la gran ciudad Aquí A lo mejor Pues Interesa comprarme una casita aquí o algo Oh Cochazos aquí, eh Vault Hostia, Vault Cuidado Cuidado, Vault ¿De dónde estamos? Vale, tengo que ir más para allá Para comprar Voy a hacer la compra al por mayor Hostia, si me quedo sin gasolina ¿Qué hago? Local Root Markets ¿Es esto? Es esto, eh Voy a Por hacer aquí Fashion Factory Y Urban Interiors Bien Pues mal Hoy estamos de compra Me pillo el día libre Con igual a la vuelta Puedo trabajar y todo Ya veremos A ver Local Markets Venga Hola señorita Vengo a comprar Es la primera ¿Qué sería estas, no? Hola Ah, compro aquí directamente No compro aquí A ver Antes de darle Por ejemplo Eh Vamos a comprar comida sana ¿Aquí no hay fruta? Todo tiene lo mismo Comercio Ah, vale, vale El comercio Vale, ok Venga usted Es súper simpática Ya lo veo Fresh food Vale Nos vamos a comprar un pollo ¿Qué vale el pollo? Joder, cinco vale el pollo Me compro dos pollos ¿Vale? Huevos No se caducarán, ¿no? Dos cajas de huevos Venga Los dos plátanos Las bananas Venga Me compraré la albaca Para hacerme Para hacerme un Una ensaladita Eh Dos pepinos también Esto Venga ¿Esto qué? Cerdo Dos cerdos ¿Esto qué es? Redpotatoes Venga Dos También Me daban dos Esto también Para cuando no tenga ganas De cocinar Leche También dos Pepino Dos también Venga Esto Dos Esto Uno Y esto Dos Esto no me lo compro Mejillones ¿Esto qué es? Crema Venga Dos De crema Y yo creo que puedo comprar más Creo que Compro de golpe No No me dice el hambre que quita esto Pero bueno Añadir a la cesta Y luego compro ¿No? Drive Venga Aquí que puedo comprar ¿Esto qué es? Aceite de oliva Hombre Puede faltar un aceite de oliva Dos de aceite de oliva Vinagre Tampoco puede faltar Dejando el sueldo en comida Vainilla Black powder Levadura en polvo Venga Por si Por si quiero hacer alguna Por si quiero hacer algún pastel o algo ¿Y esto qué es? Azúcar Inventario lleno Me cago en su padre Vale Ok Venga Hasta luego aquí Inventario lleno Vale Pues me voy a comer esta Vale Como esta Y te compro El azúcar Entonces ¿Esto cómo va? Ah pues sí Era unidad Compro un montón de todo Venga pues ya está Con esto Con esto tieso A ver ¿Puedo meterlo en el coche? Supongo que sí No robarán aquí ¿No? Inspeccionar No, no puedo Fuel Hostia Fuel me pone más de lo que tenía Realmente No puedo No puedo cargar En serio No puedo cargar Pues entonces Mierda Yo que quería mirar A ver si podía comprar algo Igual me como un tomate Así A ver ¿Esto qué es? It's safe Ah vale No It's safe Action factory Fashion factory Aquí habrá ropita ¿No? ¿Me compro un trajecico Molón o qué? A ver Hola Hola A ver Tú Tú parece simpática Ya no sé Más simpática de las dos Vale Lower body Upper body Vale Muy bien Pero Hay para chicas Ah vale Sí hay para chicas El driver Vale Pero Upper body No hay trajes No hay trajes Bueno a ver ¿Qué valen estas cosas? Ah 20 No Tampoco vale mucho Y aquí no me dice ¿Qué me da? ¿Qué me da de? Esto es de chica De chica no hay traje Tío ¿En serio? ¿Son todos bodies? Estas cositas Ah mira Sí Aquí hay una camisa 10 Me cuesta Lower body Pero es que no me dicen No me dicen lo que me da ¿Sabes? Vale Bueno Ya vendré a comprar Si eso Ya vendré a comprar Si eso Hostia Puedo ir a pescar Vale Vamos a mirar una cosa Entonces A ver aquello que es Uh Interiors Para comprarme Cosas para mi casa Tú Esto Esto sí que me Esto sí que me mola Esto sí que me mola Hola Tú mismo A ver Uh Un sofá de estos 150 Madre mía Tú Madre mía ¿Estamos locos o qué? Sitting Tables Bats Lighting ¿Y esto qué? Es que no me pone Lo que me da Es que esto le falta Ahí puedo ponerle Lighting Artwork Mira Podría comprarme Un cuadrito Electronics Walls Floats Vale Ok Ok Está entendido Esto ya con calma Ya vendré yo aquí un día Y compraré lo que sea Vale Creo que sí que me voy a comprar La ropa Si no estoy pensando Que volver aquí Hasta que vuelva aquí A comprar comida Pero no voy a poder Meterla en el inventario No puedo vender cosas Energía más uno Me da esto Nada Esto me da higiene Más 20 Y esto me da Hambre Hidratación Pues mira Me voy a zampar esto Pam Y esto me da Hidratación Más 10 Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Es que voy a perder cosas Y tampoco Nos volvemos Para casa Podríamos Son las 4 O sea Yo creo que Vamos a trabajar Yo creo que vamos a trabajar Y ya me cambiaré De trabajo Me cambio de trabajo Ya a una pizzería Y entro por la noche A ver que más cosas hay aquí A ver A ver Yo me voy a estrellar Aquí tenemos el Fuji Comando Negocios Trabajar Fuji Comando City Pizza Y Austin ¿Vale? City Pizza Y Austin Vamos a ver una cosa City Pizza Y Austin Yo pido Un trabajo Operador de carrera Cocinero 7 Es que es muy poco Pero es el City Pizza Tío Y trabajo delante O sea No cojo coche No cojo nada Puedo ir a trabajar Tranquilamente Aplicar A ver Trabajo ¿Vale? Aplicamos para el trabajo Y de momento Me voy a ir a trabajar A lo mío Hasta que me digan algo Y ya veremos Hostia Porque podría hacer turnos Irme a trabajar Por la mañana De bit 0 Y por la tarde Por la noche De lo otro ¿No? No voy a llegar A trabajar Pero tengo que echar gasolina Si o si Porque me voy a quedar así A ver Combustible A full Venga Ah pues igual llego Ah no llego Ni de coña A ver que pasa Cuando pasen las 6 Y no estén el trabajo ¿Vale? 24 25 Eh Seminario soy Llego Llego tarde Mi segundo día de trabajo Llegando tarde Pago la leche Oh me he pasado Tío que derrapo y todo Ya pues podría haber Llegado un poquito mejor Pero Me van a pegar bronca Ya de las Eh ahí hay algo Tú Y hay muchas cosas Para explorar Siendo un early access Y hay bastantes Cositas para explorar Uy Perdón 6 y media Me darán una Una hora De Me dan una hora De margen O como va esto O igual ya no trabajo Porque he aplicado Para otro Lo aparco aquí Que no puedo aparcar Pero bueno Ya voy Ya voy a trabajar Usa el teléfono Para elegir tu turno Me jodas Espera Espera Hostia Tengo que Gracias por su solicitud No no Trabajos Camarero Agendado Vale Ok Uh Llegó tardísimo Vale Luego elegiré el otro turno De momento Ok Vale vamos a ver Voy a hacer una cosa Pam Pam De momento Venga tú que eliges La cerveza Vale De momento Iremos No sé si esto va ¿Pálida era? Cerveza pálida Cerveza pálida ¿Cuál era la cerveza? Ah esta Ya hemos salido Y como veis Tengo 664 664 Vale Vamos a hacer una cosa Como me puedo A ver Gracias Por tu solicitud Hemos revisado tus credenciales Y parece que encajas Perfectamente en el puesto Que has solicitado Empezarás como trabajador Y esperamos recompensar Tengo momentos de sueldo Ascensos por un trabajo Selecciona un turno En la aplicación de empleos Vale O sea que puedo Puedo estar pluriempleado Puedo decírselo a todo el mundo Que quiero Que quiero trabajar ¿No? Y ir cuando me dé la gana ¿No? O sea Este Ahora pues elijo Que mañana A las 5 De 5 a 9 Vale Pues voy Vale Lo podía elegir O sea tengo que elegir Día tras día Vale Ok Por lo tanto Del personal Vamos a meterle 200 Ahorros Transferir fondos Vale 200 Me he quedado con 67 Solo ¿Vale? Y tengo 600 En ahorros Que no sé A ver el 0,07 Aquel 0,07 Investment Tengo ni idea No tengo ni idea Pero bueno La cosa es que Me voy para casa ¿Vale? Y nos vemos allí Porque tengo que beber Y tengo que Hacer muchas cosas Venga Llegamos a Ah hostia Me he dejado la puerta abierta De casa Vale Vamos a ver Hostia En la nevera Ah vale Cabe de todo No puedo No tengo una manera De pasar rápido Bueno Pues vamos a meterlo Todo en la nevera Pepe, vino Patanito Leche Esto El aceite No Crema Tampoco Esto sí Oye No sé si hay congelador Ah Ah No, no, no Es todo Es todo lo mismo Vale Las patatas Pues no Los huevos Sí El azúcar No El pollo Sí La cerveza Sí Esto por un lado Y en los armarios Metemos el azuquita Esto 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 Y esto Y voy a meter los cigarros Porque tampoco los quiero Para nada Vale Esto por un lado Bebemos Nos iremos a dormir Y por la mañana Vale Vamos a Piñear un poquito Mira que aliviada Eh Que se queda Cada vez que va al lavabo Vamos a dormir Vale Sábado Oh De puta madre Dormir Y por el sábado Pues vamos a ponernos a cocinar Vale A ver que A ver que pasa A ver que pasa Vamos a ver Que podemos cocinar Avena Ensalada De vegetales Muslo de pollo Y patatas Y papa frita Esto me quita Hambre 60 Huevos fritos No puedo hacer todavía Galletas Vale Pues muslos de pollo Vale Pollo Papas Y aceite de oliva Hostia Pero tengo que sacarlo En serio Vale No pasa nada Pollo Ah las patatas No las tengo aquí Las tengo aquí Papas Y aceite de oliva Vale Ahí está Hacer receta Venga En serio Solo esto Receta elaborada Muslos de pollo Al horno Sazonados Y servidos con crujientes Patatas fritas al horno Este plato fácil de preparar Es a la vez Satisfactor y delicioso Lo que le convierte Vale Agregar al inventario Consumir Lo comemos Oh que bueno estaba Perfecto Vale Pues vamos a ver Unas galletitas Manteca No tengo Una ensalada Pimiento rojo Pepino Tengo el aceite de oliva Pimiento verde Tomate Pimiento rojo Pepino Y esto Y esto que Esta ensalada Hambre Ah pues tío Me voy a hacer otro pollo Tío De receta Voy a hacer pollos De estos Y como creo que no Que no caducan Vale Los voy a dejar hechos El inventario Si cuando llegue Por las noches De trabajar Me zamparé el pollo Este Al inventario Bueno vamos a dejar esto Así ya Vamos a dejar esto Así Esto lo puedo meter aquí Y no se hace Polvo ¿No? Vale Dejamos el pollico Aunque podría gastar Ya esto de las patatas Gasto los tres Si lo hago todo Lo hago todo Va Lo hago todo Voy a dejar el inventario Vamos Oye ¿A qué hora Empezaba el trabajo? Las cinco ¿No? Creo Y aquí Se ha acabado ¿Vale? El aceite Lo vamos a dejar aquí Vamos Y el pollico Lo metemos aquí Ya tenemos Para comer Vale Y me queda para subir Huevos fritos Que no puedo ni verlo Vale Entonces Eh Ensalada Vamos a hacerla Porque así También gastamos A ver Tomate Esto No se si esto No se si esto ¿Esto qué es? Miento verde El aceite ¿No? ¿Qué más? Aceite de oliva Vinagre Vale Pardo al aceite Aceite Eh Venga Ensaladitas Hasta nivel dos Voy a hacer ensaladas Así se me desbloquearán Los huevos ¿No? A ver A ver lo que se me ha desbloqueado Vale Venga Otra va Vamos a hacer otra Bueno a ver Espérate Los huevos igual Huevos y manteca Pero manteca no tengo Sopa de tomate Me falta ajo Que no he comprado Esto tampoco tengo Pollo Ah mira Pollo me lo he dejado Rosquillas Azúcar Leche Dos huevos fritos Veinte Sopa 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 Razón Es que coño El pollo es lo más fácil de hacer Y llena un huevo el pollo Pues Eh Voy a hacer Y otra Y ya compra Ah ya no puedo Ya compraré Ya compraré más Vale pues Esto fuera Esto fuera Tenemos la ensalada aquí Esto aquí Tendría que haber un ordenar Veremos agua Esta una Pero es que tengo el trabajo aquí al lado Ya Easy peasy Hecho Eh Hay otro turno Ah ya no puedo A las 5 Vale o sea El otro Puedo cogerlo cuando me de la gana Vale iremos A ver entonces Voy a hacer una cosa Me voy Voy al lavabo Primero vamos al lavabo Y después nos luchamos No lo hagáis al revés Cracks Porque Que sirve Vamos a ir al austin este A ver que Que nos propone Que nuevo negocio Nos propone Vale Hemos dicho que Tenemos en el banco 51 Nos aspiramos Dejamos la luz encendida Oye Un momento Eh Bienes raíces No Activos Utilidades Esto Tengo que pagarla Los pagos De facturas Se cargan automáticamente Al final de cada ciclo diario O sea A ver Local root Esto es lo que hemos comprado Investment 07 Utility bills Vale 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 estoy en torno A los 10 euros Fácil Vamos a ver Vamos a hacer dos cosas Vamos a ir al austin A ver que trabajo Nos tiene preparado el colega Donde estaba el austin A todo esto Por aquí Pizza Aquí es donde tengo que trabajar Vale que iré ahora Austin Austin Hostia no hemos mirado las redes sociales Otra vez A ver si ligamos Con alguno O alguna Si estás buscando más trabajo Tengo un trabajo Que necesita ser atendido Que tipo de trabajo Tengo un cliente Al que le han desaparecido Algunas de sus pertenencias Necesitarás un camión para esto Ojo Venga claro que si Tenemos un cliente Al que le robaron algunos de sus bienes Hace unas noches Ya sabemos donde está retenida la carga Y necesita ser recuperada sin demora De acuerdo que más El remolque está retenido en un edificio A las afueras de la ciudad En la carretera principal Encuentra una forma de entrar en la zona de retención Y consigue que abran las puertas Para que puedas recoger la carga No hay problema Creo que puedo manejarlo Algo más que necesites A ver Tendrás que llevarte la carga Así que asegúrate de traer un camión para el trabajo Entrega la carga en la zona de carga Detrás de mi edificio Ah Y muévete rápido Si la carga se deja sola Por mucho tiempo Podría desaparecer de nuevo De acuerdo Encuentra una manera de entrar Vale Vale Entendido Asegúrate de dejar el remolque detrás de mi edificio Vuelve a verme para tu pago Vale Pero no tengo No tengo tiempo ¿No? Encargo de extracción Recibí un encargo de Austin Vale, ok Y aquí está el pizza Perfecto Venga Ok ¿Y aquí hay algo? No, vale Perdón Lavado de autos Hostia Eh Son las tres van a ser ¿Qué quería hacer? Ah, el negocio El negocio Eso El negocio A ver qué cuesta Mira esto Medical Era por aquí El Austin Aquí Esto Puerta Utiliza el teléfono para alquilar la propiedad Vale, vale, vale Social A ver si han aparecido nuevos Eso es lo mismo O sea que le tengo que tirar a todo el mundo Y a ver qué sale ¿No? Vale Ya, ya, ya lo haré Tranquila Bienes raíces A ver Pío, pida 42.000 Vale, esto es para comprar Y esto es Ah, vale York Street Cutler Armería Drive City Vale Este por ejemplo Bienes raíces Situado en el centro de la ciudad De Cutler Este escaparate está lleno Está seguro de atraer a un montón de clientes Tiene espacio suficiente para almacenar todas las Todas esas compras impulsivas que sus clientes se arrebatan Además de un baño privado para que sus empleados puedan tomar un descanso De todo lo que Hacer dinero Además Puedes establecer las condiciones de alquiler Que mejor se adapten a tus necesidades ¿Quién quiere asegurarte de poder subir los precios Durante la temporada turística? No se preocupe Alquilar 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días Un día Alquilar un día Vale Lo alquilo Y qué? Lo alquilo y qué? Y pongo el negocio que me dé la gana Bueno, vamos a ver cómo es el negocio de las pizzas ¿Vale? Y después Veremos el qué ¿Vale? Cocina de pizza Bienvenido a tu primer turno como pizzero Para empezar Ponte detrás del mostrador Atravesando las puertas del personal Acabamos a liar Atravesando las puertas del personal Esto Sabía que era esta, eh Pero Empecemos Coge una bola de masa de pizza Del recipiente Y colócala en la zona de preparación Cuando hayas añadido los ingredientes necesarios Mete la pizza en el horno Para que se cocine Cuando la pizza termine de cocinarse Añádela a la caja de pizza Para terminar Vale O sea, coge una bola Coge una bola Y la meto ¿Dónde? Vale Ahora añado ingredientes ¿Pero cuáles? Pues que me dé la gana Eso Ah, vale No, no Calla Calla, calla Tíralo, tíralo 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 La basura ¡Hostia! Tengo que hacer Salsa especial Todo esto, ¿no? Venga ¿Ahora qué hago? ¿Cómo tiro esto? Me jodas No me jodas Eh ¿Cómo la tiro? A ver No me jodas No me jodas Que no puedo Deshacerme de esto ahora Me tiro en serio Ahora, vale Ok Venga Salsa especial ¿No? Peperoni Pimiento Hongo Queso Pollo Jamón Hamburguesa Cocino Queso Tomate Vale Queso Salsa Salsa especial Queso Mozzarella Queso Cheddar Piña Colegal Queso Mozzarella Peperoni Pimiento Verde Pimiento Hongo Pollo Jamón Piña Tocino 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 Verás El peperoni ¿Dónde cojones va el peperoni? Pam Hongo 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 que son champiñón Pero bueno Cebolla Queso Cebolla Pam Pimiento 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 verde Pimiento verde Pam Vale Voy a hacer 5 Tocino Liba Bifes Tocino Pollo Embutido Tomate Piña Jamón Va a ser jamón ¿No? Ops No Bife Tampoco ¿Qué es tocino? Tocino Coño Pues Tocino S S S S S S S S Gracias. 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 El horno este lo quiero yo en mi casa, eh. descartar, colocar vale, cheese, vale, más 34 ahora que, deluxe venga, una deluxe, pues tengo que ir claro, no puedo ir calza especial, queso mozzarella, pepperoni hongo olla cocino pimiento verde primero, creo que no la he cagado esa vale, vale, pues yo por querer ir rápido, la hemos liado bueno pero me mola más, me mola más que lo otro es menos estresante venga classic venga, classic, siempre tiene salsa especial o sea que yo creo que puedo empezarla que es mozzarella pero a mi viento verde bueno, pues vamos a ir acabando el negocio bueno, pues estamos terminando voy a hacer justo para el nivel 3 ya está, 17 una hawaiana no me va a dar tiempo pero bueno, vamos a intentarlo salsa especial queso mozzarella jamón hostia, ahora aquí me voy a jamón tocino piña yo soy de los de sin piña 5 4 3 2 pam eh, eh, está 1, 0 ah, me ha contado no sé si me ha contado 8, sí, creo que me ha contado vale ganancias totales 600 o sea, 667 y antes he dicho he ganado 600 no, en total he ganado 600 pero había ganado me parece 200 vale, salario 9 la hora vale, ya ha subido claro, lo otro estoy ganando más pero yo creo que subiendo este 8 pizzas 8 pizzas 67 dólares vale y tan mal vale pues iremos al día siguiente a trabajar vale tenemos aquí el lo de la pizza al lado o sea que vale 700 tengo vale volvemos otra vez a lo mismo personales me voy a dejar 100 así que vamos a pasar 25 y transferir fondos vale 25 personales ahorro 600 esto de los investments no sé no sé si serán los ah mira coño me dice lo que he ganado gané gané 265 en el Hitching Post Austin 250 Hitching Post vale, vale, vale sí, sí, sí y ahora Smart Market Hitching Post otros 267 vale y ahora he ganado esto investment 0.75 la mierda me voy a meter mucho 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 dinero para que para ganar algo con sentido vale entonces con esto sacaré dinerito vale son las 9 me voy a ir a casita vamos a dormir y por la mañana haremos la misión que nos ha pedido el Austin vale no creo que tenga que ser por la noche creo que podrá ser en cualquier momento así que próximo capítulo un like si os ha gustado el de hoy suscribiros si queréis apoyar al canal seguidme en twitter podéis dejar vuestros comentarios que ayudan también y próximo capítulo lo que haremos es la misión del Austin vale a ver cuánta pasta nos dan yo creo que brevísimo comer un pollo por la mañana mejor en brevísimo yo creo y podremos ir a iremos a comprarlo yo creo que en brevísimo podremos hacer un negocio abrir un negocio hostia tú hasta las 3 bueno hasta las 3 hasta la próxima cracks muy bien son las 3 de la mañana a las 3 de la mañana estarán abiertos para ir a comprar muebles y tal bueno la gente está por la calle a ver mapa esto que es esta estrella que es vamos para el próximo capítulo la estrella esta ah coño no no la estrella es la misión que tenemos que ir ahí a robar vale 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 pues podríamos hacerlo ya hemos grabado partida próximo capítulo empezamos vamos directos comemos el pollo nos duchamos nos duchamos ¡Gracias!